Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Egg Wars Y nos encontramos aquí en el mapa de Magic Acompañados por el señor Manuel, resto Gracias, hola Manuel, uy que sexy Pimpa, 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 toma la casita, pimpa, pimpa Vamos a repartir amor por el... Eh ninja, ese era mi hierro, vamos Ajá, el hierro, pa' mi, venga, vamos a hacer la táctica Del puente rápido, venga, cogemos todo el hierro Que tengamos y venga, ahí está, Renika, tengo 28 Solo, ¿eh? ¿Tú cuánto tienes? Venga, empezamos ya, ¿eh? No, ahora te lo digo, ¿vale? Un momentito Tete, un momentito, porque... Vamos, 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 hacemos el puente rápido Somos el equipo amarillo, ¿eh? Ya está, ganamos, ¿eh? Solo con eso ya ganamos ¿Sabes que hay un truco muy épico? ¿Sabes que? Como tenemos el kit del hierro, cuando te caes en hierro Te suicidas y te vuelve a dar el hierro otra vez Venga, corre, trae los bloques, mano Corre, corre, voy, 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 es que Eh... lo siento, ya lo llevo Es que quería ir con un poquito de armadura de cuero Y una espadita y un poco de comida Porque al final en el centro siempre dando vueltas Lo que pasa es que cuando estás buscando el diamante y el oro Acabas quedándote sin comida Y después no puedes volver a tu base corriendo Y eso es un problema, así que... Vale, llevo 16 bloques, ¿eh? Por si no nos da ¿Te da o no te da? A ver... Creo que no, 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 no Vale, 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 tranquilo, llego yo, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está, llegamos Venga, corre a por las cosas Pillo yo el oro, pille tú el diamante Me voy a por la parte de acá Creo que nadie ha venido todavía al centro, ¿eh? No, nadie ha venido al centro De hecho, se... Matarse a total, ¿eh? Mira, mira, mira El equipo rojo ha ido directamente al equipo verde Dios mío Oye, vamos a por ellos, ¿no? Que no tienen huevos Eh... Pero ya los están matando, ¿eh? Mira, solo queda un verde, ¿eh? Pero tú tienes... ¡Luz, pobrecito, loco! Sí Los rojos están todos rayos, ¿viste? Sí, sí, o sea, los rojos Ni diamante ni nada Ellos lo que quieren es sangre, ¿sabes? Vale, ya tengo 5 diamantes, ¿eh? Venga, vámonos Vámonos de aquí Vale, Marcos Yo tengo que activar la máquina de oro, dime Vale, Marcos que ya está todo chetado Va a full cuero con espada Tú, quédate defendiendo aquí Defiende el puente, please A ver, esto Tenemos que arreglarlo con 10 de iron Tenemos una máquina de iron Sin que esté en funcionamiento ¿Qué? No me sale Madre mía, me trabó todito todo Vale, Manu Enciendo esto, ¿eh? Ahí está ¡Oh! Ya tenemos 2 diamantes Listo, Calisto Vale, hay que ahora aguantar, ¿eh? Un saludo para TecnoGamer ¿Qué es ahí? Un saludo, pofa ¡Ey, Tecno! Un saludito A ver A lo mejor quiere salud de Masi Pero bueno, yo me acoplo Porque soy así especial Vale, a ver ¡Ay! ¿Qué tengo que arreglar esto? Tienes hierro encima Sí, toma Aquí, mira Arregla esto Esta de aquí abajo Que necesita 10 Ahí Que no está funcionando ¡Perfecto, nena! Vale, perfecto Perfecto, nena No me come la... Espérate, que le meto 20 más Y la subimos de nivel Ya está Tío, he estado media hora Para comerme una zanahoria Que no se comía, tío O sea, lol Qué cosa más rara Vale, que nos vienen ya los azules, ¿eh? Vale, voy a cogerme ya Pasemos una espada Necesitamos 32 para la espada de piedra Máquina de oro a nivel 2 Por si quieres pillar oro Para pillarte un pico o algo interesante Ahí lo tienes, ¿vale? Vale, perfecto Yo, los diamantes En vez de... Mira, yo iría full cuero, Manu Y yo los diamantes Me los gastaría en hacer el arco retroceso Que eso es la clave, ¿eh? O sea, son 12 diamantes Venga Armado el full cuero, ¿eh? El full cuero, venga Para aquí, para el leneo Ay, que he tirado todo el hierro El hierro es mío Vale, voy a cogerme también un pico Un pico que son 10 A ver, pico por aquí Y ya venga Vamos a ir a matarlos ya a todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, eh... ¿De qué material te has hecho el pico? De piedra O sea, el más básico, vamos Mira a este señor ¿Qué está haciendo con su vida? Ese señor ahí Míralo Está todo crazy Tiene un plátano en la mano, ¿eh? ¡Oh! Tengo que ir a por él, Manu Tiene un plátano en la mano, ¿eh? Vétero aquí Vale, tú vete Yo me voy a equipar un poquito más Y voy para allá, ¿vale? ¡No, Masi! ¡No, no, no! Venga ¡Hala! Maldito insuato al Masi Que tengo fin canario Hasta con la nueva colección Venga, madre tío Eres un chetudo, tío Ay, Dios, vale Necesitamos 20 para mejorar Yo, mira Yo los de hierro no los mejoraría más Porque ya no nos va a hacer falta No sé que muramos muchas veces, ¿sabes? Esto para mejorarlo 10 diamantes Vale, ¿cuántos diamantes tienes encima, Manu? ¡12! Vale ¡Oh! Pues ya está para el arco Hazte el arco, ¿eh? O sea, hazte el arco ese chetudo de... De... De retroceso Y yo hago flechas Venga, a ver Voy a coger las flechas yo, ¿eh? Venga, aquí Yo tengo para flechas también Vale, te doy el arco a ti si quieres Sí, dale, traelo para acá Venga, vamos a hacer Masi Pro Archer Con 25 flechas Vale, pues ya está Yo creo que con esto podemos ir a... Espera, Masi Espera, espera, espera Que te doy un regalito Espera, no te vayas, no te vayas No, amigo Amigo Que no le doy Toma, niga Toma, niga El regalito Que no le doy Madre mía, qué manco, ¿eh? A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Manzana de oro Que te he tirado ahí, píllala Vale, vale Gracias, gracias, gracias A ver, vamos a ver que venga en eso Dale ese, dale ese señor Espérate, espérate A ver, espérate Ahí va Toma Toing A luego Venga Hasta luego Ahora sí Tíos, qué malo estaba antes con la puntería Que no daba una, ¿sabes? Vale, ya está Esto es la clave O sea, con este arco vamos a ganar No tengo pico, así que necesito que te vengas conmigo Para invadir las demás bases Vamos, vamos, vamos Espérate Voy a conseguir más flechas, tío Que tengo 19 solo, ¿eh? Espérate, espérate Vale, vale, vale Yo voy a comprar un pico aunque sea el de piedra Que ese sirve para algo Sí, a ver Eh, flechas aquí Venga, vamos a coger flechas rápidamente Venga, ahí está Perfecto, muy bien Pero yo también ¿Sobran dos de oro? Eh, tengo uno Toma, mira Tengo uno de oro Venga, con eso te da Dame un segundo para buscar el uno de oro arriba Y ya está Para pillarme un pico de hierro Que solo requiere tres de oro Vale, voy a coger más bloques yo Que con 31 Para hacer puentes y tal Por si acaso A ver, voy a coger esto por aquí Un stack de bloques Wow, perfecto Voy a coger más comida también Que no tengo Y mi madre másito loco Que no tiene ni comida Vale, ahí está 12 filetes ¡Adiós! Venga, vámonos 34 flechas Tengo un diamante Tengo bloques Vámonos para allá Venga, vamos Manu Con arco retroceso Podemos petarnos los dos Vale, los sian Los sian no tienen Espérate A ver Si le doy a ese Vamos a por los sian Que están al lado Que ya no tienen eso Mira, aquí abajo hay uno A ver, sian Pilla Adiós, sian Vale, vale, vale El sian que hay abajo Lo podemos matar, eh Vamos, vamos, vamos Hay un rojo Yo te estoy cubriendo Yo te estoy cubriendo aquí arriba Muérase, muérase A ver ¡Woohoo! 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 Aquí, aquí abajo había un sian, eh A lo mejor se ha muerto Ah, sí, se ha muerto Vale, vale ¿Qué ha pasado? Vamos por aquí Me ha bugueado y me estoy cayendo al vacío Ah, pues Manu ha muerto ¿Woo? Pero, pues No, 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 pero estoy de vuelta Porque me ha muerto nuestro huevo Vale, 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 vale Tío Qué rayas diciendo A ver No, es que no es la primera vez Que uno se muere, ¿sabes? Y no respaunea, eh Es un bug muy raro, eh Vale Pues no me gusta ese bug Nos quedan los rojos solo, eh Por ir Los rojos Y el sian, aquel que está suelto El sian, vale El sian está ahí, eh Es una señora ¿Vamos a por la señora o qué? Venga A ver, vete tú Que yo estoy en la base ahora mismo Intentando coger equipo, ¿sabes? Vale A ver La señora, mira la señora Mira la señora A la señora A la señora Que se cae No, señora Ay, qué suscriptora Señora, por favor No, no me des tus cosas Fuera, fuera No me las des Adiós Ha muerto la señora La he tirado Un saludo Un saludo a Maya Dios, me ha dado 16 diamantes Manu, que nos van Manu, que nos van Cuido No te preocupes, nene Que aquí estamos No Lo he visto No, vamos Súbele Cuidado que te van Cuidado Vale, vale A este le pego, eh A este le pego Vamos Toma A la caca No, no le No le No le he matado Dios, que poco nos batía ese señor, eh Amigo Venga, caiga su stepa atrás Venga, hasta luego Venga, hasta luego Venga, hasta luego El arco retroceso Que no se mueren, eh Corre, vamos Vale, voy a intentar ir a por ellos, eh Ahí voy Ahí voy, amigo Ahí voy, amigo Venga, cállase Cállase Vale, vaya que voy Venga Ahora, subo por aquí Vale Les voy a picar, eh, Manu Les pico el huevo Ah, que no tienen huevo No tienen huevo, ya No tienen huevo, no tienen huevo Vale, solo quedamos de ñar No tienen huevo No tienen huevo Vale No, no, Marcos Marcos, no Marcos, no los mates Marcos, no No, Marcos, no Vale, hay que matar a este señor Pues vamos a ganar, eh Vamos a ganar GG Worldplay Ya está Pues nada GG, GG Ahí está Victoria épica, eh Victoria épica en poco tiempo Vamos ¡Woo! Pues bueno, platanitos Hasta acá este vídeo de Edwards Acompañados por el señor Manuel Les esperamos que os haya gustado muchísimo Esta primera partida Aunque bueno, ya en el directo juegue por primera vez a Edwards Pero este es el primer vídeo Así que bueno, esperad que os haya gustado muchísimo Apoyadlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos ¡Adiós! ¡Woo! ¡Eggwards! ¡Adiós! ¡Adiós!